Muy buenas desde Wargames Adictos, estamos hoy en un vídeo un poquito diferente, una guía de compra de uno de los ejércitos olvidados de Games Workshop como es Bretonia, actualmente como reino de Kitania en 9H, y bueno he pensado hacer un vídeo mostrando las opciones de compra que hay de cada unidad, cada personaje, cada X, ya que nuestra querida Games Workshop lo tiene descatalogado y bueno estaría bien, hemos pensado que estaría bien hacer como una guía para que podáis ver otras marcas y podáis ver cómo haceros Bretonia de otra manera, digamos que no es imposible hacerse hoy en día Bretonia. Voy a ir poniendo las unidades, vamos a ir poniendo distintas unidades, voy a ir poniendo lo que serían los enlaces para que podáis entrar y comprar. En la descripción del vídeo voy a dejar todos los enlaces de todas las marcas y de todas las unidades que hablaremos durante el día de hoy, no sé si será un poco extenso, pero bueno, lo que decía hacer este vídeo y si puedo ayudar a alguien a hacerse Bretonia de otra manera, pues mejor que mejor, ¿no? Vamos a empezar hablando del duque o del paladín, lo que sería un héroe a pie. He puesto cuatro opciones, vamos con la primera, la primera sería de la marca Norva, ¿vale? Este sería una versión low cost, eh, paradín al maric, como podemos ver, eh, por siete euritos cumple de sobra lo que sería un, un, bueno, pues se puede usar de campeón de los forlón o de, o de héroe a pie, básicamente. Eh, no está, no está nada mal, la verdad que para lo que vale, pues, más que decente. La otra opción low cost que tenemos es esta, que sería un poco más de lo mismo, pero con armados manos y sin, y sin casco, vale, no me desagrada, por siete euros pienso que está bastante bien. Luego ya entraríamos en otro un poquito más complejo y más guapo, que es este de Avatar software, este lo tengo yo, en mi ejército, yo lo tengo con el esquema rojo, pero, pero bueno, es una miniatura espectacular, lo bueno es de metal, yo soy muy amigo del metal, pero, como podéis ver, ah, sí, sí, puede, ah, marcando, ah, como podéis ver, es una mini increíble, es mi favorita de, de Bretonía, creo que es a pie. Vale, vamos a seguir con otro más, otro héroe, de una marca que tiene muchos miltonianos, que es Ciborg, por ocho euros con veintisiete, aquí lo tenemos, pero bueno, si se le cuenta comprar algo más, vale, porque esta marca es de Pola, es Polaca, si no recuerdo mal, y claro, olvidar solo esto, no, no le sale a cuenta. Vale, como podéis ver aquí, bastante guapo. Pues eso serían las cuatro opciones de duque a pie, o palapina a pie, vamos a verlo a caballo, ¿no? A ver cómo, cómo queda. La primera opción, he decidido que sea esta de MERS Miniatures, me parece una figuraza, aparte también te viene, te viene a pie, aparte de a caballo, eh, no es barato, porque son veinticuatro, no veintinueve libras, pero mirad, mirad que miniatura más espectacular, eh, yo si me volviese a hacer, yo es que la mayoría del ejército lo tengo en Game Workshop, porque conseguí comprarlo en su momento, y claro, pero si me lo hiciese ahora, sin duda este sería mi paladina a caballo, le comersionaría la espada, le pondría una lancita, y bueno, el que está a pie también me parece increíble, también hay que saber pintarlo, obviamente, pero bueno, que bastante recomendable, después aquí hay uno, he encontrado otro, que sería este, que sería de la marca de señores de los, ay, perdón, señores de Juego de Tronos, vale, una marca que se llama Darker Sword, que hace películas de Juego de Tronos y tal, era Lora's Tyrell, de la casa Tyrell, pero bueno, se podría, se podría hacer algún tipo de ajuste, para que te quede así un duque, un señor duque, a caballo, bastante guapo, y cuesta, ¿cuánto cuesta? 30, 30 dólares, acá menos 26, 27 euros, bueno, para que sea tu héroe central, es carillo, pero bueno, y ya por último vamos, con la versión low cost, por 16 euritos, tenemos aquí, a caballito, para hacerte tu duque, yo aquí también le pondría una lanza, y bueno, ya hay que dar, vale, estos serían los duques y paladines, lo que queráis, a pie, vamos a ver como serían a Pegaso, vale, que es como se ve bastante por las mesas, la primera opción, la low cost, sería de la misma marca, de Fireforge, aquí tenemos un duque en Pegaso, pelado, la figura es bastante cutre, bastante normalita, pero por el precio, no podemos pedir más, vale, o sea, 12 euritos, si tienes aquí un tío, que te puede arreglar la paña, y luego si tú lo quieres conversional, pues muy bien, aquí tenemos otro, otra versión más cara, que sería el de Grimson, vale, me parece espectacular la figura, me parece una sobrada, así puedo enfocarlo un poquito más grande, me parece una sobrada, yo le cambiaría la cabeza, aunque ser de metal puede costar un poquito, me gustaría más que fuese con un casco de Breton y tal, pero, bueno, pones un duque así y el rival se acojona, ¿sabes? Un poquifo ahí pillando una especie de caballero, lo pintas de otro color, para que no, porque tiene pinta de que es otro caballero bretoniano, pero bueno, muy guapo, yo creo que este héroe en sí es del imperio, pero bueno, puede servir perfectamente para Breton, este está por 50 pavos, lógico, ahí podemos ver un vídeo, yo lo he visto, jugué contra un chico que lo tenía, y bastante bien pintado, y está muy guapo, eso sí, la figura tiene belleza, es bastante alta, pero bueno, podéis ver que vale la pena, y bueno, ahí queda, y por último, vámonos, a ver, el último duque, el poluelo, que es uno un poco random, que he visto, ¿vale? Es una marca bastante rara, rara, Car Wallon, que no tiene ni puta idea, pero creo que tiene las cositas, no hay un galgaón, pero bueno, me daré una oportunidad, y vemos aquí que tiene un, bueno, y polifo bastante guapo, con un par de conversiones, bueno, como veis, no es pequeño tampoco, son 11 centímetros y medio casi, y bueno, la verdad que quedaría, a mí me gusta bastante, como podría quedar como duque, eso sí, tendrías que ponerlo, la pena de 50, con alguna roca, y tal, que quede un poco al alto, ¿vale? un alto para que no, para que quepa bien, o sea, estar a cuatro patas, no sé yo si, si quedaría muy bien, pero bueno, por 20 euritos, me parece una buena opción, si no te quieres gastar 50 en el otro, este sería la segunda opción, eso sí, el casco le pondría uno, uno de algún grial, o algo así, ok, pues ahora nos vamos con los portas standarders, aquí tenemos el primero, ¿vale? de la marca Miers, como veréis, seguiré poniendo cositas de Miers, porque está muy bien, aquí hay dos opciones muy interesantes, si te gusta más la resina, lo tienes por 16 libras, si te gusta más el metal, lo tienes por 11, yo pagaré un poquito más por la resina, pero bueno, para los que les dé igual el metal, aquí lo tenéis, ¿vale? esto tiene pinta de que está diseñado con PC, y bueno, supongo que te lo hacen a encargo, no sé cómo va esta web, el tema de envíos y tal, pero bueno, yo conozco gente que ha comprado, y no he escuchado quejas, pues este sería uno, y la segunda opción, nos iríamos otra vez a la marca polaca esta, a la de Cibor Minatures, que me parece una sobrada, el tío este, me parece una animalada, la figura esta para tenerlo de porta estándar, chapo, al diseñador, muy guapo, muy guapo, ahora vamos a ver, otro porta estándar, en este caso, al caballo, nos volvemos a la marca GameFone otra vez, una sobrada también, aquí vemos el símbolo del Grial, muy guapo, y una buena opción para porta caballo, que es bastante necesario, y también se ve bastante, 12 euritos, bueno, no es barato, pero tampoco es caro, lo malo, por lo de siempre, de esta marca, que es de metal, pero bueno, muy guapo, me acuerdo de un chaval, que jugaba a Breton, y tenía todo de esta marca, de GameFone, que las cuñas pesaban, un huevo, al ser todo de metal, cuando lo guardaba en la caja, decías, joder, como pesa, vale, ahora nos vamos a ir, a nuestra querida dama, nuestra querida dama del lago, vamos a ver las tres opciones, que he puesto, si no soy mon bolo, y consigo, copiar el hoyla, la primera sería, de esta marca, de Battlezone, la he visto por alguna mesa, es fea, es cutre, es chusta, pero vale, tres libras de mierda, así que, por lo que vale, tampoco se puede pedir más, eso sí, es de escala, es un poquito más pequeña, pero bueno, para hacer el apaño, sin más, ¿no? ¿qué os parece? a mí no me gusta una mierda, pero bueno, la segunda opción, vale, volvemos a, Nilfong, que es mi marca favorita, la verdad, Cepretonia, aunque, ya no tengo minis de esto, porque son caras, y porque ya tengo el agerito de Wosho, reconozco que es tan guapa, esta me gusta bastante, el detalle no se aprecia mucho, al ser de metal, pero esta, la tiene un compañero de Sevilla, y es un pasote, cuando la vive impuntada, esta sería la segunda opción de maga, y la tercera opción, ya, pues mira, como no encontraba ninguna directamente, vamos a hacerle un favor a este chaval, y el tal Oscar, de Zaragoza, vende una maga, de Bretonia de metal, por 20 paguitos, así que venga, el que sea más rápido, que se la lleve, estas serían las opciones a la pie, pasamos las opciones a caballo, la de Gamezone, por supuesto, la pongo como única y exclusiva, porque el resto que he visto, me parecen horrendas, horrorosas, estas sí me gustan, con el pergamino, con el caballo ahí, relinchando, me parece, una sobrada de mini, vamos a ver un like, vale, vámonos con el castellano, nuestro querido castellano, el héroe de los paletos, de los campesinos, aquí lo tenemos, a caballo, y de porta estandarte, me parece muy guapo, y bueno, es una buena opción, por 8 euros con 27, yo creo que si te coges aquí, un par de cositas, te puede quedar bien, y bueno, tampoco quería indagar mucho, porque este héroe, se usa muy poco, el castellano, aún así lo puedes conversar, con algún campesino y tal, así que vamos a pasar, a los caballeros aspirantes, bueno, pues después, de este pequeño parón, que me he ido a cenar, tranquilamente, vámonos con los caballeros aspirantes, he puesto dos modelos, vale, uno sería este, que ponemos por aquí, de tabletop, es una marca, bastante rara, vale, es, no sé de dónde con ellos son, pero si os fijáis, tiene todo productos de novena, pero bueno, tiene aquí lo que sería, los aspirantes, vale, aspirantes sin más, tampoco es que tenga una calidad, muy allá, encima valen 40 de esto, 40 dólares, 5 tíos, la verdad que me he encontrado, ahora no, gran cosa, encontrar esto, pero bueno, yo me decantaría más, perdón, por los de Firefox, vale, serían estos, te vienen, 12, 12 tíos, por 27 euros, está de puta madre, y bastante mejor, ah, no, igual te vienen 6, creo que sí, bueno, estos en sí, que es verdad que en escala, son un poquito más pequeños, pero bueno, no se nota, no se nota nada, también la peana, es más finita, entonces, parecen más bajitos, pero bueno, yo creo que si le pones, una piedrecita, así de por asla, pueden dar el peo perfectamente, y bueno, es un precio que, bueno, que sin más, vale, a 4 pavos y medio, o algo así, vale, ahora pasaríamos a lo que son, los caballeros del reino, tenemos estos por aquí, volvemos a Gamezone, caballeros del reino, estos de metal, guapísimos, esta marca es que me vuelve loco, un pasote, de minis, vale, caballeros feudales, aquí en Gamezone los llaman, son 60 euros, tienen 5, pero, 3, 4, 5, 6, quizás 6, pero, 10 pavos en el muñeco, a ver, están guapos, pero claro, si quieres algo, un poquitito más barato, o bastante más barato, ya te vas a, unos miniaturas, tienes estos, los de John Calvary, Cavalry, que están agotados, pero, supongo que los vuelven a reponer, y bueno, yo no soy muy amante, de esta marca, pero, reconozco que estos están guapos, porque los bien directos, me molaron, y bueno, tienen bastante buena pinta, también están bien pintados aquí, pero bueno, por 15 euros, que te vengan 5 muñequitos, de estos, a 3 euros el muñeco, como más quieras, poco se puede pedir, y ver al alumno, bastante aceptable, vale, estos serían los caballeros aspirantes, y los caballeros del reino, y esto ya cada uno, ya se puede, hacer lo que quiera, y ya nos pasamos, a los grandes paletillos, vale, esto es una vanga, espectacular, que he visto, de una marca rarísima, que se llama Gripping Beast, vale, tiene pinta de que son, no sé, no se va a decir, dónde coño son, bueno, el caso es que, por 22 libras, que en euros son, por 26,46 euros, más imagino que el envío, te vienen 40 tíos, con una calidad, sorprendentemente, aceptable, vale, de hacer tus campeanas, para fillers, y todo, mira, me han dejado, de piedra, 40 tíos de estos, por 27 pavos, hostia, te pillas dos, y te puedo hacer la lista que quieras, la paleta ostar, ok, otra opción, serían estos, de Perry Miniatures, que también me han gustado bastante, vale, y así te quedes, lo bueno, es que estos te los puedes hacer, si quieres piqueros, si no quieres ballesteros, si los quieres hacer mitad y mitad, te viene para hacer, vale, creo que vienen 12 o 16, no te fío, no sé lo que voy a poner aquí, 42 figuras, seguro que venga, aunque vale, vale, voy a tomar esto, 20 libritas, nada mal, y también, me gusta más la otra, pero bueno, estas figuras, sí que es verdad, dicen un poquito más de cara, y las anteriores son más morraña, pero bueno, me han gustado mucho, las dos opciones de paletos, y luego ya por último, la versión más low cost, de Miniatures, 20 euros, aquí vienen 20 tíos, creo que son, y bueno, con una calidad decente, para hacer paletillos, quizá demasiado equipados, para hacer paletillos, pero bueno, no están nada mal, la verdad, me han sorprendido, si me hiciese, yo creo que me cogería esto, supongo que Pokémon Miniatures, está en España, y el pedido llegaría antes, después, si queremos coger unos arqueritos, que bueno, no es muy, no sé, ven en las mesas, pero bueno, si quieres tenerlos, están estos, que por 11 euros, de Firefox, te vienen unos cuantos, y mira, no tienen un mal diseño, la verdad, que para lo que valen, están bastante guay, y representan bastante, lo que sea, el diseño es bastante fiel, a la que son los arqueros, betonianos, ahora nos iríamos, a los caballeros de la búsqueda, los questings, como no, he cogido la marca Gamezone, otra vez, estas figuras, me parecen brutales, incluso hay un tío cayéndose, guapísimos, pero guapísimos, fijaos, que detalle, caballeros, ponen a dos manos, brutal, el músico, no, el que se está cayendo, me parece brutal, eso sí, 60 euros, a 10 euros, no me acuerdo, a ver, como podéis ver, hacer secretoría no es barato, a ver, hay opciones baratas, pero si te lo quieres hacer así, un poco vistoso, yo mezclaría un poco, unas facciones y otras, o sea, unas marcas y otras, y te queda bastante vistoso, vale, ahora nos iríamos, a los caballeros, maculados, los dos euros forlón, vale, caballeros que van a pie, tenemos estos de la marca, esta TMS, esta marca extraña, que, están bastante guapos, me han gustado mucho, vale, te vienen 10 tíos, están, o sea, representan firmente, los dos euros forlón, vale, y valen 30 euros, a 3 euros el muñeco, viendo como son, y como, como están, no, no, no me parece, no me parecen caros, me parecen bastante aceptables, y luego los que tengo yo, bueno, yo tengo la, tengo la guardia, la guardia del imperial, vale, que bueno, la uso, pero me cogí estos, que todavía los tengo que pintar, vale, y bueno, te vienen, creo que te vienen 16, no, te vienen 12, me parece, no recuerdo bien, te vienen 12, lo que bueno, es 5, o sea, el mismo modelo, solo hay 5 modelos, te vienen como repetidos, pero bueno, están guapos, eso sí, la escala es un poquito más alta, yo los mezclo un poquito con los de Norva, son más o menos, les llegan por el cuello, y bueno, entre unos y otros así salteados, queda bastante, bastante guay, una vez tenga la tropa, ya la veréis en los videoinformes, y bueno, por 30 euros, os puedo decir que la calidad de estas minis, muy buena, o sea, me ha dejado, me ha dejado apasado, porque están muy, muy, muy logrados, a ver si aquí pone cuántos, mira, tienen 13 miniaturas, 12 guardias y el campeón, la carta de eso te da igual, porque tú no juegas a esto, pero bueno, está guay, está bastante bien, y nos vamos con la unidad estrella del libro, que serían los caballeros del Grial, vamos a ver la marca esta extraña, de tabletop, miniaturas, tiene unos Griales que van en 3, te van en 40 euros, están locos, jajajaja, pero también tengo que decir que el diseño es brutal, fijaos, el diseño me parece una maravilla, jajajaja, pero, como no, si queréis caballeros del Grial, mejores, más chulos que ninguno de nosotros, con el permiso de los de Warsho, obviamente tiene que quedar con los de Gamescom, no hay color, brutalidad de minis, a ver si se ve un poquito, aquí, que es lo que me constipa, muy guapos, la verdad que, no tienen desperdicio, vale, solo he encontrado dos, dos opciones de Grial, si queréis, lo que podemos hacer, es que en los comentarios, podéis poner, más enlaces de, figuras de marcas, que me he olvidado, toda, toda la información es bienvenida, ahora nos vamos, con el caballero verde, únicamente he encontrado, el diseño de tabletó, también es verdad, que el caballero verde, te lo puedes comisionar, pues coge un caballero, un héroe, y pita lo de verde, y así, y ya está, pero bueno, es que me ha gustado bastante, me ha gustado mucho, vale, para si lo pongo en PSB, me ha gustado bastante, y el precio son 20€, pero bueno, viendo como es la miniatura, no está mal, viendo lo cara que es esta marca, pues ni tan mal, ahora nos vamos a ir, a los geomers, que son la redirectora, los paletillos de caballo, he visto esta, que también es de la marca Perry, valen 20 libritas, igual, con diseño sencillo, para reedigir y morir, pues es bastante aceptable, no son santa de mi devoción, pero tampoco encuentro otra cosa, así que también, si encontráis geomers mejores, los ponéis en los comentarios, ahora vamos a ir con el reedicario, que me ha costado la vida encontrarlo, la marca esta tiene uno, y dices, bueno, a mi no me gusta nada, no, no pongo el caballero verde, los brillales, que es que me ha gustado, este no me gusta nada, pero, vale 30€, y dices, bueno, no, no, tampoco se ha jugado mucho ahora, pero, bueno, te puedo hacer el apaño, y luego encontraba aquí la fricada, para el meme un poco, que sería este, la marca Grippy Beast, este tío de rally cara, me parecería espectacular, un tío de un burro, obviamente, si me lo hiciese ahora, me pondría este tío, también puede servir de castellano a caballo, si lo quieres, pero me parece una sobrada de mini, muy simpática, y vale, no vale ni a llego, ni a de celos, así que, si queréis mirar esta marca, a ver si tiene cosas interesantes, adelante, y por último, los caballeros apegaso, que he decidido escoger, pues, obviamente, los de Five Forks, porque no he encontrado más, y lo que encontraron no me ha, no me he convencido, estos tampoco me convencen, pero bueno, pienso que por calidad-precio, por 30€, te vienen 5, no, te vienen 4, ¿no? No tengo el limón por aquí, 4, sí, bueno, 4 por 30€, incluso los veo caros, por lo feos que son, ¿verdad? Porque son más feos que un pie sin uña, pero bueno, si encontráis, pues lo mismo, ponéis en los comentarios, y poco más, que me apetecía hacer este vídeo, así un poco de guía, porque, bueno, había algunas personas que me han preguntado, ¿vale? ¿Cómo hacerse de Tonya y tal? Y dije, pues mira, un día monto un vídeo, me han preparado los enlaces, que por cierto los tenéis abajo, lo recuerdo, y nada, quiero que en los comentarios pongáis cositas, como por ejemplo los virotes, los trebuchets, o más cosas, como damiselas, como castellanos, cositas que no he podido yo encontrar mucho, tampoco he tenido mucho tiempo para hacer el vídeo, más o menos, un poco lo que tenía así conocida y tal, ponídense en los comentarios, y a ver si podemos ayudar entre todos a hacer que Bretonja se vuelva a ver, aunque sea de otras marcas, espero que se vea un poquito más, un poquito más en las mesas, y ya está, este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, espero que me dejéis un like, que comentéis, y bueno, ahora como todos sabéis, tenemos el Toe de Mahón, este fin de semana, Juanma grabará, yo intentaré grabar también, aunque bueno, yo grabaré lo que es el de Bilbao, ¿vale? porque voy también, voy más a fuego, en el de Bilbao, en este voy a pasarlo bien, o vamos, digamos, a los titulares, vamos a echar la risa, así que tampoco os daré cuenta de grabar, porque no estaríamos muy en serio, pero el otro sí que me gustaría grabarlo, así que dejo el peso bajo a Juanma, porque él sí que tiene que clasificar en este, y nada gente, nos vamos viendo por las mesas, o por los vídeos, muchas gracias por todo el apoyo, sabéis que tenemos un Patreon, sabéis que tenemos nuestros patrocinadores, y sabéis que podéis tener todas las ventajas, si entráis a nuestra guardia pretoniana, muchas gracias a todos, y nos vemos, hasta luego.